lo voy a decir ahora tuve que le di a a la prima yo quiero darle la oportunidad a Faride yo creo que hay que darle la oportunidad a Faride todo el mundo la ha despotricado y ha dicho de todo Faride lo único que es una mujer que es empalagosa porque habla empalagosa pero creo que Faride puede que de un ejemplo yo creo que es la mujer la primera mujer ministra de interior y policía yo quiero darle mi apoyo puede ser la diferencia a ella todo el mundo le ha caído encima he visto ahí a capellana todo el mundazo viendo encima a la pobre Faride ella creo que debe hacer un buen trabajo porque como ella salió de la senaduría del distrito que su partido no la apoyó ella está compelida de hacer un buen trabajo en ese ministerio yo quiero quiero darle un año una oportunidad Faride Faride yo tengo una compañía de arma de fuego Faride claro necesita vender y uno anuncito que quiero que me ponga por allá no porque esta vaina es así no porque tu negocio porque tu no es de gratis y yo estoy de una fundación de una fundación entonces arriba Faride vamos a dar el bote con esa mujer la mujer inteligente la mujer empoderada todo el mundo acabando con la pobre Faride la morenita esa el Faride di que no di que que maricona eso es lo que están diciendo esta que sacó San Juanero tiene un hijo no es hace mucho que ella votó ese tigre y un tipo blanco que pareció a todos ella hace rato que votó ese tigre no le gustan los negros porque ella es negra oye claro un tipo bonitito con cuartos no le gustan los negros estoy de acuerdo contigo Faride no te busques de cacarado ni de cacarada yo pues te dije que pájaro ella lo que necesita como tú como tú ella lo necesita un hombre que le dé una razón para vivir y le dé una razón para vivir oye así es la teoría así se sentó gente en una mesa en Don Pepe a hablarle a una amiga mía como es la teoría de tu enamoramiento no no la mujer necesita un hombre que le dé una razón para vivir eso eres tú eso eres tú sí porque hay cosas que no se compra con el dinero es verdad hay cosas con el dinero no te da cariño que solo lo barato se compra con dinero coño pero usted como muy profundo claro que sí por ejemplo me asusta alguna vez una mujer como tú deciste un tipo no que le dé dinero sino que sea su soporte no que me dé dinero que me dé dinero primero mi amor dame dinero yo te voy a decir por qué termina la idea yo te voy a decir por qué hay que dame dinero dime el primer soporte que tiene que darte ese hombre ese apoyo que tú necesitas con la mujer se siente protegida el segundo es aportarte también lo económico porque no solo de amor se vive pero la base fundamental de la relación debe ser primero el amor la integridad el apoyo eso es mentira el dinero también según los hombres inteligentes la mujer de que el hombre llega debe de plantearle su problema porque tú no puedes entregar primero si ese tipo no te resuelve nada si usted no resuelve primero no entregue entonces yo sé de la mujer que cuando usted me da dinero a mí yo de una vez se me meto una contentura y quiero entregar pero si pero si yo de cacará te voy a decir una cosa de flecá sin ninguno de los bolsillos como usted cree que yo voy a entregar a usted te voy a decir otra cosa que tú no sabes dígame a ver cuando uno se encuentra con una mujer verdad que te da ese placer que te entrega de corazón tú sales motivada a buscar cuartos para tener esa mujer bien con los billetes me es mentira 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 su teoría loca mentira esa mujer oye está comprobada por la ciencia esa mujer te motiva a ser productivo está comprobado por la ciencia de la mujer que sabe de esto que primero lo cuarto porque tú vas cediendo te voy a poner un ejemplo Jorge Jorge duró un año mandándome regalitos perfumes yo no sabía lo que era un perfume a nadie a nadie y Jorge me mandó un poti así si yo tengo por ejemplo 200 millones de pesos verdad es mi amor oye oye te voy a tumbar de su argumento ahora yo tengo 200 millones de pesos me encuentro con Juana en la esquina Juana me da un trato premium y usa su calidad eso cuándo son de ella yo se lo dejo caer me doy dinero para que me siga teniendo mejor sin pedirme lo le doy no se lleve de eso compañero lo mío es de ella se lo ganó no no se lo ganó a entregar primero sin nadie uno no el hombre tiene yo estoy hablando de una relación que hay una relación y esa mujer te dé un trato premium el hombre debe de hacer su copa la mujer de que el hombre llega tiene que decirle su problema tú no viste un viejo eso es un mal ejemplo aquí en el programa estamos en Televisión Nacional tú estás promoviendo tú no viste un viejo tú viste un viejo tú viste un viejo que la muchacha del que él llegó le dijo tengo un problema de una vez le dio 20 mil no es verdad es un viejo después le dio tanto y tanto después uno comenzó a exigir tenemos una llamada en línea buenos días buenas noches buenas noches buenas bueno yo yo quiero no quiero quiero darle la oportunidad claro hay que darle la oportunidad yo creo que hay que darle la oportunidad que aquí hay un policía que viene a acabar con ella ahora con Faride pero yo como mujer y usted sabe muy bien que yo no comulgo con muchas cosas con ella pero yo entiendo que hay que darle una oportunidad tiene la capacidad tiene la formación no fue la capacidad puede ser un buen trabajo una mujer inteligente familia es que hay cuestión una vez una persona le dijo no yo no tengo capacidad ¿te sabes que hizo él? ¿tú sabes lo que sacó? sacó la cartera del bolsillo dijo mírenlo aquí la capacidad que se busque buenos asesores en materia policíaca claro que se la busque oye Faride dígame a ver compañero más para adelante sí entonces compañero diga entre el capellaco usted ahora quiere acabar con la no preocupate la cámara te cubre no quiere tranquilo hermano tranquilo hermano hermano señor es un análisis sencillo dígame a ver interior y policía ahora mismo ahora mismo es un ministerio de seguridad de prevención señores ustedes tienen un general de la policía pero el lunes el lunes que viene esa señora tiene que sentarse con febrillé al lado con el jefe del ejército con el jefe de la policía con investigadores hermano por dios yo no entiendo quien asesoró al presidente con Farid de Raful ministro de interior de policía difiero de ustedes dos porque hay que darle una oportunidad pero no me hablas de una oportunidad para no me hablas de una oportunidad es la capacidad que tú tengas de investigación cuando tú has visto pero ahí no había un cheque en alfabeto no pero un momentito un momentito un momentito te compara porque el currículo de Farid pero Dios dio el pie con bola no lo dio no lo dio fue un nefacto en la policía fue un nefacto en la policía mira campañano escúchame no me venga a defender a Farid porque no pusieron a Farid en otro lado ¿eh? no sé pero por qué tú no dices pero por qué tú no dices que era educación que ella quería ¿por qué tú no dices que era educación? por eso está comprometido educación ¿eh? está comprometido con otra gente no es que está comprometido señores por Dios por amor a Dios aprendan a leer entre líneas ¿eh? ¿sabes por qué le digo? pero escúchame pero escúchame el análisis que usted no sabe yo se lo voy a decir a usted ahora y usted va a decir ay Dios mío ahora que estoy entendiendo oiga ¿qué es lo que pasa? dígame usted era mayor de la policía usted conoce más que yo de eso ¿cuándo usted ha visto una general directora de la policía? no nunca nunca pero por mí pero por su género no podemos cuestionar no no déjame hacer mi análisis para que tú puedas decirlo es que los tiempos están cambiando pero termine termine ¿qué pasa? señores no ha habido una mujer jefe de la policía ¿verdad? ni ministra de las fuerzas armadas no ¿cuántas mujeres han sido ministras de interior de policía? ninguna ella es la primera no ¿quién es la candidata presidencial del presidente? la vice tengo que ponerte para que tú puedas analizar por qué lo está haciendo porque quiere comenzar para que el pueblo comience asimilar a una mujer en el puerto de un hombre bueno mira campellano eh voy entendiendo algo estoy entendiendo algo te lo estoy diciendo y van a haber más sorpresas que te vas a quedar con la boca abierta de mujeres en puerto que tú dices incluso se está hablando escúchame se está hablando se está hablando de un ministerio muy fuerte que también le va a meter una mujer déjame yo dar mi opinión resulta y viene a ser que yo no estoy de acuerdo con los planteados respecto su punto de vista porque estamos en democracia ahora déjame explicar profesor usted habló verdad lo dejamos que usted hablara me toca a mí hablar ahora mire de lo que se trata que resulta y viene a ser que en los últimos años la mujer se ha ido superando y ha ido ocupando espacios de poder tanto en el sector privado como en el sector público por ejemplo Carolina Mejía la primera mujer alcaldesa de este país pero no va para parte espérate estamos hablando de mujeres que se ha ponido pero ha sido un fiasco ese no es el punto espérate déjame concluir doctor pues usted habló de lo que se trata y por consiguiente el avance de la mujer ahora bien si bien es cierto que Faride es una mujer que es de profesión abogada estudió comunicación eh graduada en España de comunicación habla cuatro idiomas una mujer muy preparada graduada en España espérase yo tengo una palabra estoy de interrumpir tengo educación tengo educación mantenga la calma cultiva la calma y será más feliz óigame bien mire de lo que se trata y te voy a poner un ejemplo del pasado gobierno que resulta y viene a ser que Faride lo que tiene que hacer ahí es ser una gerente y paso a explicar cómo Faride lo que tiene es que contratar un equipo de asesores por ejemplo como lo hizo en el gobierno pasado en la CDE el licenciado Rubén Michara ¿qué hizo Rubén Michara? Rubén Michara lo que es profesor de eh de profesión educador que estudió en Polonia pero como él no es ingeniero eléctrico ni es un técnico calificado en el área contrató ¿tú sabes quién? Adob el Dugo de esa área César Sánchez Torres y a Ramón Albuquerque y fueron los tipos que diseñaron la política que le iban implementando y por eso Rubén Michara si es ingeniero óigame bien quedó por encima de todos esos otros técnicos que el suicidio eléctrico ¿tú sabes cuánto quedó? en 250 millones de dólares y hoy que tenemos un técnico en este gobierno está casi en en 2 mil millones de dólares el suicidio eléctrico ¿está bien entendiendo? de lo que se trata de que usted sea un buen gerente y si ella agarra y contrata un equipo de asesores en materia de seguridad y diseñan y diseñan un programa yo te escuché espérate yo no he concluido espérate profesor yo no he concluido no 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 que el técnico en un tema sencillo concluya doctor concluya vaya al fondo si ella agarra vaya al fondo para finiquitar si ella agarra contrata un cuerpo de asesores diseñan un programa para irlo ejecutando por eje por parte los resultados serán positivos y lo dejo en ese tamaño Claudia si que se pegue al micrófono que análisis más penoso tú sabes por qué te diría que más penoso Claudia dígame a ver porque como tú puedes decir que tú puedes poner un analfabeto vamos a suponer Claudia como ministro de educación que no hizo un tercero de la primaria pero que él lo puede hacer bien porque él puede contratar un equipo para hacerlo bien pero es mejor contratar una persona capacitada en 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 bueno pero el presidente de la república tiene la potestad el artículo yo lo entiendo que sí claro pero yo lo que estoy haciendo es el análisis tú me hablas a mí de que a ti pueden poner a una persona para que pueda contratar un equipo porque tú no tienes conocimiento de ese tema ni maneja eso y va a tener que contratar un equipo para tú poder resolver el problema entonces lo que tenemos que hacer es contratar una persona calificada con todos los estándares de esa situación y no evitamos el equipo que tenga que bueno pero el presidente el presidente de la república y ella hizo campaña y ella está en su partido y ella fue uno de los ejes principales al principio cuando el PRM no era nadie se lo cargó en la oposición que después se cayó la muda se ganó la muda buenas noches no me hablas a mí de que tú ven y hables y después que tú ganes que tú tienes que defender el pueblo no hable hable por encima de ellos buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches con quién tenemos los dos y de dónde cariño de Carlos Ortiz de New Jersey New Jersey ah pero la gente de New Jersey está full con nosotros cuéntelo mi querido cuál es la opinión suya sobre este caso no no Farideh está preparada para él está preparada vamos a darle la oportunidad vamos a darle la oportunidad Farideh ya tú sabes mi contratico mi amor tú ves porque tú no es de grasa está preparada en qué mira las mujeres mira mira lo que hizo a ver toda la gobernadora mujeres eso está bien eso es otra cosa eso es otra cosa esa es la representación del presidente otra cosa que está demostrado aquí las mujeres son más honestas que los hombres aquí manejando los fondos públicos en este país históricamente sí o no aunque ah pero 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 dilo dilo de la que estaba en el gobierno pasado en el plan social que fue te llevó hasta los discos duros qué honestidad no mentira la que se ha robado esa vaina es con la otra la que está ahí sí la que está ahí ¿cómo se llama? ya viene la mamá de Vicentito ya viene Enrique la mamá de Vicentito ya viene Enrique la mamá de Vicentito que agarró el plan social y se lo dio a su hijo para que fuera el más votado y no comiencen a llamarme que me tienen alta no comiencen a zararme que estoy alta de maldita llamadera del diablo para que no tanque a fulano como que esto es una vaina un 3x1 que el contrato que yo tengo con alguna institución es 3x1 la mierda esta buenas buenas noches no me estés mirando tú aló buenas si buenas a su orden caballero diga lo que usted quiera habla que te queda de suyo de todas las regiones pues que dígame los nombramientos lo han lo han invertido porque para mi Quiro Gómez Mazzara está más mejor en el interior del prensito 100% 100% con usted tiene capacidad pero no es confiable y más por el asunto lo haitiano y que interior política tiene que ver con migración a mi me se ha querido yo me se ha querido que fuera aquí yo tengo una vaina hablar con Guido pero espérate pero espérate aquí hacemos la vaina como es mi hermano Guido volvemos a que se vuelve a mi hermano Guido cuando te vayas por Indotel acuérdate de nosotros maldito y hablando de Indotel y que qué es lo que pasa con un funcionario de Indotel no sé tú nunca sabes de nada el mejor que ha pasado por Indotel no me ha dado nada mi hermano mi hermano Nelson no me ha dado nada ahí no hay cómo hablar de Nelson Arroyo no ha dado porque anda unos rumores por ahí y si no hay no puede anda unos rumores por ahí hay en dólares que cobran mi amor porque tú no lo sabías en dólares cobran ahí por si tú no lo sabías en dólares el director cobra como 15 mil dólares aclarar una vaina que anda por ahí Nelson sí yo no sabía eso bueno qué bien otra llamada por favor otra llamada la próxima llamada la próxima hay otro amigo que le dan a otro y el amigo no le da y el amigo le dice no hay nada aquí no hay nada y después tú ves que sale dio tanto eso eso es la ay tienes que quedarte callado y tragarte la saliva y a ti te dicen aquí no hay nada y que te doy por Dios café aquí no hay nada y después tú dices una factura que dio cuatro millones por otro lado cómo para mí me dijo que no hay nada eso es lo que hay que ver en este país usted está como loco que lo quiere no 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 yo dije algo que está pasando no yo dije algo yo no me hice nada yo miren como un bandido que tiene quien Alberto Rodríguez está armándose el de vida que él cree que el inefi es de él ah viste tienen ahí 100 periodistas cobrando ponen a una háganme una propuesta hacemos la propuesta y ponen a una a la viaje son bandidos chalatanes bueno señores están agregados miren vamos a hablar aquí hay un tema con el tema de los funcionarios y el tema de los nombramientos aquí nadie quiere dar un peso para nada pero de que tú comienzas a atacarle a una gente de una vez te llaman y estoy ya encabronada con eso porque yo soy una amiga leal en toda la vaina que hago pero hay vaina que de mis amigos leales no me está gustando que me jueguen chueco o me hablen mentira buenas noches que me hable y de donde buenas aló tenemos la llamada ahí buenas 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 noches que me habla tiene que bajar el televisor miren señores para poder tener hay un un treinta segundos señores que se pierde en el tiempo espacio donde usted y yo estamos hablando tiene que bajar su televisor para que yo para que usted me pueda escuchar y no lo escuche con el delay que tiene la televisión usted no está fácil hoy compañero compañero te iban a agarrar ahí te iban a agarrar ahí buenas noches quien me habla y de donde bueno señores aquí están los comentarios la gente vamos a ver dice aquí Orlando Mora soy fiel al programa y me gusta el 69 a ti no te gusta el 69 a familia le gusta el 70 ajá si yo no sé cuál es el 70 yo tengo el 69 ay señores yo estos tigres yo me están dañando aquí yo esta juntiña mi mamá me hablaba de la juntiña que no me juntara con gente que eso dañaba y ya yo creo que es verdad la baila de la juntiña claro yo tenía razón mi mamá decía pan con pan y comió loco ¿cómo así? pan con pan y comió loco pan con pan y comió loco ay yo oí y de aquí un saludo a mi amigo y mi hermano Pelegrín Castillo a la fuerza de la ciudad progresista ¿está viendo el programa? ¿está viendo? claro lo vi en show del programa este país se jodió ahora nombrarán a cualquier baila como ministra ay no no es una falta de respeto ay tú así no es que el que habla así así no bájale el discurso bájale el discurso capellán bájale ese discurso de odio ahí está señores Laura hola Marta Yanira ahí está Fernández reiterar dice aquí está Tomás Brioto hola acérquese más el micrófono que se pierde a la frecuencia de la voz Gilberto Saldaña saludo buenas noches bendiciones para mi Tora amor bello y al pequi y al pequi señores ahí está señores información amigo amigo ese Gilberto ajá ya tú sabes señores aquí está información y análisis TV Tora espérate que esto está loco esta vaina está subiendo estos comentarios de que está eso mira mira déjame ver déjame ver por dónde que voy un saludo para mi hermano Iván Lorenzo que estuvo esta mañana por aquí en el control de la mañana Iván Lorenzo es senador de Lea Piña quién Iván Lorenzo licenciado senador de dónde se dispararon los comentarios de Lea Piña señor pero cómo senador de Lea Piña ay oye ay no están como locas oye esto ay 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 cuántos comentarios ya llegué a donde era es que se me dispara señor y me coge no jodas que se me hermano mi amigo mi hermano 30 años ay Dios mío pero que desorganicio esto un desorganicio ustedes dos cuando hablan de Iván Lorenzo que Lea Piña no estuvo senador ¿cuándo fue Lea Piña? nunca sí dos se hizo un buen trabajo ¿qué es un buen trabajo? claro usted es enemigo de Iván son los padres usted es enemigo de Iván que diga Lea Piña ¿qué hizo? su hombre de Lea Piña ¿qué hizo? y no más que tú alguna mujer claro pregúntale a su familia en Potro Blanco a doña Dilsa si es verdad que es su tía Iván hizo un trabajo incomiable que ni ella quiere saber de él esos son los mediocres que quiere saber de Iván ajá información y análisis fue Datora con mucho cariño próximo secretario general yo te digo que tú necesitas un mejor coordinador en ese programa tú te sales de los temas abunda mucho en temas muy personales de tu ah pero mi amor si tú no quieres escuchar tú agarras y abunda tú no que abunde de la vida de él yo tengo que abundar de la mía no que cambia de canal Ignacio Alonso mejor que Chú cualquiera lo hace puede ser bien así mismo estoy de acuerdo Dixon Fernández la institución de la policía hay policía que están mejores capacitados y preparados 100% el vengador si esto sigue así pondrán los ingenieros en salud pública eso no es nada el vengador y los médicos en obras públicas José Acosta José Acosta se está gozando ahí el vengador por eso que este país está en causa desde los años 70 nombrando gente a lo loco dice Don Fernández Capellán tiene razón oye esa vaina no se la ve que ahorita se vuelve loco y vos se llama ahí está José Acosta Tora tú eres esa el vengador Faride no sabe un coño de esa vaina de seguridad ciudadana doctor Juan Luis vi una publicación de Faride en la segunda mujer en el puesto ahí está Dixon Fernández Tora tú tienes más conocimiento que Faride ahí sí estoy de acuerdo contigo Dixon yo fui guardia y me puso era un mayor general yo sé lo que hay que hacer el vengador que me pongan a mí el vengador el Faride va a nombrar todos los pájaros como policía patrulla los vengadores ay Dios señores muy tan desgraciados ay Dios ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío Claudia Claudia que te contrates a ti como asesora exactamente contrátame a mi Faride para que tú veas como te va a ir de bien y a Capellán también y a familia y va a haber comentario positivo a favor tuyo es la verdad Juan Luis tú no sabes que Faride es atea hay propagería ay Dios mío señores la información de la historia 20, 30 y 40 comentarios en las redes solamente ustedes leen 7 a 10 oye hay que leerlo todo se quedan por leer porque ustedes interrumpen cada rato la lectura para saltar a otro tema es que si no ponen tema mi amor es que tú estás jodón por un programa por un programa ese mardito como ese mardito ese mardito Laura R.J. hay esa institución de la policía hay muchas mujeres que se han pelado su lomo también se han aplatado mi querida Laura muchos años y saben cómo manejar y organizar esa institución más que Faride el vengador Faride no hará nada ahí la puso para destruirla políticamente con ese cargo ahí está señores pero el vengador en este país está jodido a lo loco ahí está Ovidio Mojica Jerónimo buenas noches desde San Cristóbal familia Faride ahí no hay que hacer nada mi pueblo San Cristóbal nació papá Trujillo no fue San Juan que tú naciste no se declaró yo juré por San Cristóbal y yo soy Trujillo el vengador tú verás subiendo todas las licencias de arma de fuego toda la grasa que se mueve ahí para ella llevarse lo de ella tú verás dice verdad de Tora es institución policial hay hombres y mujeres que tienen sus títulos universitarios en diferentes áreas que merecen ese puesto el vengador preparada para robar jajaja dice doctor Faride se ve bien en el programa esta noche María Cela diablo doctor pero no la mate así oye lo que dijo diablo que sigue su programa que sigue el programa que sea lo bonita ay Dios mío Pepe Brito Tora ahora mismo los Estados Unidos proclaman como ganaron al mundo y a María Corina como ganadores de Venezuela ay si dice hermana que vaya en la monte si Germania Río ese tigre va a haber que arrancarle la cabeza y sacarlo ahí total de acuerdo con este caballero exacto soy profesora es para dar clase escuchar a la familia pero por Dios Marquio Zuna Mantilla buenas noches jaja me gusta esa Tora mi contratico Faride así mismo claro que sí es que estas defensas no son de gratis por cuarto es por cuarto ella lo sabe dice Raimundo Arias estoy de acuerdo con familia que se busque un buen equipo de investigación para que para la asesoría Ronnie Williams Vengador Guido sabe más de muchas cosas si tú no tienes idea Guido está capacitado ahí está el Vengador Romy Guido lo más que da es para consultor jurídico porque es abogado el Vengador Romy Guido es un manejador igual que Lionel Fernández un mareador el Vengador oh por el Vengador un Cantinflas mierda ahí está es verdad el Vengador aquí las ignorantes lo que viven es hablando de Florido y engañando fácil jaja doctor Luis Ramón Aburquer que sí está preparado Ronnie Williams Vengador tengo que leer los malditos comentarios esto vale 40 oh pero veas acá señores va de aquí pero por Dios está bien los comentarios también un programa de anuncio un programa de anuncio también pero el que quiera me pongo un programa señores es que la realidad no y se respeta pero lo hacemos adecuadamente usted tiene su programa a las 7 ok adecuadamente me lo voy a invitar aquí para que yo lo acompañe mira ¿cuál programa? entonces yo digo algo que es una realidad dígame compañero entonces usted aceptaría que pusieran como ministro de las fuerzas armadas a una mujer civil sin nada de milicia bueno si Luis el presidente de la república lo pone a mí no me importa porque aquí lo que lo que estamos impuestos es que la constitución y el artículo de la constitución le confiere al presidente hacer lo que le dé lo que le vengan en gana pero lo que le conviene al pueblo es lo que se debe de hacer profesor mire nosotros aquí estamos haciendo un juicio de valor y resulta que Claudio establece una premisa usted una y yo otra si entonces la lógica y el sentido como establecen que se debe aplicar lo que es un silogimo que es que es un mecanismo para despejar la duda y establecer la verdad que es lo que más le conviene al pueblo de lo que se trata es que se apuente una persona una profesional competente con capacidad que puede tener pero con cual capacidad porque es que ya lo que es abogada con una maestría no 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 tú has hablado con Faride alguna vez pero mil veces una mujer inteligente una mujer curta una mujer pensante pero donde una mujer pensante si Claudio yo tengo que hablar con Faride que no me voy a hablar Faride una mujer bruta o inteligente no me hable de nosotros no hablamos con Faride escúchame una pregunta una pregunta cuando ejercido el derecho cuando ejercido el derecho dame una sentencia Faride dame una medida de cohesión ella se ha dedicado más a la comunicación pero eso no le resta mérito su capacidad porque el derecho no es escúchame no es una universidad el derecho es la práctica estoy hablando de abogado oígame bien por eso lo que se necesita es una persona con la cabeza mueblada y esa mujer es de la mujer más inteligente en política la que mejor sabe conceptualizar no es el que sabe el banal la salida escogerse todo no no si no espérate porque llora no ella dice que tiene una vaina mueblada no me joda a mi con eso ella tiene sus habilidades yo quiero ayudarla pero no me meta para el medio espérate espérate Claudia tiene sus habilidades pero es una mujer bruta capellán aló ¿quién está llamando? buena noche ¿cómo Faride? Faride que pase mañana que ya está tu nombramiento no el nombramiento me gusta aquí en este canal es este que yo defiendo ¿qué pasa? te digas que una mujer con el cerebro a mueblada ¿cómo puede contextualizar Faride? ¿con quién? pero que se ha acotado con todo el partido cuando Luis decidió quitarle la senaduría porque se la quitó profesor no toque esa tecla que sufre por otro partido por necia por necia no ningún motivo y había unos favores que pagar ¿cuál? 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 mentira ¿cuál? 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 por favor del 2020 mentira por favor del 2020 mentira al profesor mentira ah sí por ahí sí